Música Quiero darte gracia Por tu amor incomparable, por tu paz Música Quiero agradecerte Por tu amor suplices mi necesidad Porque sabes darle consuelo al alma herida Cantaré dándote gracias Encontré la libertad Vengo a decirte gracias Quiero cantarte siempre Gracias te quiero Música Quiero darte gracia Por tu amor incomparable, por tu paz Música Quiero agradecerte Música 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 Gracias te quiero